Cuando estabas con Arizona, no sé. No, tampoco. ¿Con Guayzón y a menores? No, no, nunca me he enfrentado con los astros. Es la primera vez que me voy a enfrentar con los astros. Es la primera vez, tienes razón. ¿Y has hablado de eso con Dusty Baker? ¿Hablaron de eso? A él no le gusta decir los secretos de él. Entonces yo tampoco le dije mi secreto. Así que veremos cuál va a ser el secreto de cada quien hoy. Pero ya dijiste que ibas a ganar. ¿Hay alguna apuesta por medio? No, no hubo ninguna apuesta. Primero tenemos prohibido apostar. Segundo, si fuera una cuestión sana de fraternidad, nos quedamos con el secreto. ¿Ok? Yo conozco el secreto de él. Conozco las señas de Gary Pettis. Conozco las señas de qué van a usar. Si las cambiaron por él el día de hoy, no creo. Así que lo voy a montar pichado si mandan a robar a alguien. Hay jugadores que están hoy, Omar. Yo no esperaría que estuvieran constantemente en el Nenoc una vez que arranque todo el sábado. Pero mañana, aunque es un juego de día y en Spring Training, a esta altura se maneja un poco diferente. ¿Quiénes podrían esperar que estén en el Nenoc una vez también? Mira, no me acuerdo el orden. Les voy a hablar por posición. Y va a haber como especie de un movimiento que vamos a hacer que van a involucrar a tres jugadores. Mañana está jugando Eduardo Escobar en tercera base, empezando. Y después va a pasar al left field a pintar el juego. Comienza en el left field, siguiendo ese orden, Rengifo. Y después va a pasar al Seor Estó. Eugenio Soares va a jugar primera base. Va a empezar que echando Narváez. Después va a ser sustituido por Robinson Chirinos. En segunda base va a estar Gleyber Torres. Como designado, agarrando nada más dos turnos va a estar José Altuve. Después va a agarrar los últimos dos turnos o un turno, lo que sea, Salvador Pérez. En el center field tenemos empezando a Ronald Acuña nuevamente. Y después va a ser sustituido por David Peralta. En el right field va a estar Santander, que va a jugar a todo el juego. Con eso Eduardo Escobar, ¿le pidió a Voxo Walter jugar en el left field para un escenario como este? Cuéntanos la importancia de tener un jugador que esté dispuesto a hacer ese tipo de sacrificio. ¿Tiene que Voxo Walter intermitirlo? Sí, bueno, en realidad los Mets fueron bien abiertos con nosotros. Más bien ellos me preguntaron a mí que cómo yo pensaba usar a Eduardo para ellos preparármelo y trabajarlo. Eso dice mucho de la calidad humana del coaching staff. Y yo y Cora fueron los que se comunicó conmigo y de ahí fue donde le dije que empezáramos en el left field. Que fue lo que hicimos también con Eugenio. Eugenio le dije que tuviera repeticiones en su sprint training en primera base también. Que si en algún momento Arraes no estaba jugando por alguna o X razón, él iba a estar en primera base. Última pregunta, por favor. Los tres primeros bates del día de hoy, que son los primeros bates en su equipo. ¿Qué privo para dar ese orden que tienen? Es que son los tres mejores bateadores a nivel de on base percentage, de porcentaje de envasado. Cualquiera de ellos tres tiene la capacidad de envasarse. Y por lo menos que se envasen dos, tenemos a los swingeadores de atrás del home play que nos pueden traer a esos jugadores. Tenemos que buscar tratar de envasar lo más pronto posible. Y eso es la forma. Obviamente mucha gente piensa que ese ordenó predeterminado para el primer día con Dominicana. Pero hay muchas cosas que pueden cambiar. Gracias.